En un mundo plagado de guerras, con tal de sobrevivir, la protagonista Tania de Gurchav decide enlistarse en el ejército aún siendo una niña, con el único propósito de conseguir una vida tranquila en la retaguardia, aunque el mundo entero, incluso Dios, la quiere en muerta. La serie comienza con un grupo de soldados siendo masacrados. Se escucha la voz de Tania explicando que en un mundo de guerras sin fin existía un país llamado Imperio, el cual poseía mentes militares brillantes y magos, además de muchos recursos que lo hacían obtener la victoria siempre. Dos soldados desobedecen las órdenes de Tania y se lanzan a destruir la artillería del enemigo, aunque la misión solo era para retrasarlos. Terminan siendo enviados a la retaguardia por recomendación de Tania. La cabo cerebría Cobb se alegra ya que allí estarán más seguros. Durante la siguiente misión, ven un pelotón enemigo y Tania decide enfrentarlo sola. Rápidamente elimina a varios y decapita a uno que se atravesó para salvar a su líder. Se eleva mucho y les dispara una bala que provoca una roma explosión que carboniza a todos. En el ministerio de defensa del país que los atacó, un soldado le muestra a su jefe una foto de Tania y menciona que los soldados la llaman el demonio del Rin. En el imperio, el coronel Rerugén dice que una vez pudo verla en el campo de batalla. Al mismo tiempo, la cabo se abre a Cobb, le informa a Tania que los soldados que envió a la retaguardia murieron y Tania responde que era obvio que ese lugar iba a ser bombardeado y sonríe de forma sádica mientras Rerugén dice que ella es un demonio en forma de niña. Se muestra el pasado de Tania. Antes ella vivía como un empleado de oficina en Tokio y se encargaba de despedir a los empleados incompetentes. Una noche, iba de camino a casa, hablando de la importancia de seguir las reglas, y de pronto es empujado hacia las vías del tren por un tipo que despidió ese día. El tiempo se congela y Dios comienza a hablarle a través de los seres alrededor. Le explica que se encarga de reencarnar a las personas, pero ya no lo hará con él porque no tiene fe. Él se pone a decir que rechaza la existencia de Dios y que en un mundo donde la ciencia brinda tantas comodidades, ya no hace falta tener fe. Incluso lo llama ser X. Dios se molesta y decide reencarnarlo en un mundo sin tantas comodidades para que aprenda a tener fe. Le dice que trate de tener una larga vida porque será la última. Despierta en el cuerpo de una bebé llamada Tania, una niña huérfana en un mundo parecido al anterior. El país estaba al borde de la guerra. En ese mundo existía la magia y durante un examen descubrieron que ella tenía un enorme potencial. Aquellos con ese don eran reclutados por el ejército, así que decide enlistarse, aún siendo una niña. Decidió que su prioridad sería sobrevivir y a modo de venganza conseguir una vida cómoda y tranquila en la seguridad de la retaguardia. La ponen a entrenar a los reclutas y en una ocasión, Reruggen la detiene cuando estaba a punto de matar a uno. Durante un entrenamiento detectan tropas enemigas cruzando la frontera. La avisa a Tania, que acaba de ser candidata a teniente y debe observarlos. Empiezan a bombardear a los enemigos y el coronel Anson decide atacarla. Le informan que debe retrasar al enemigo hasta que lleguen los refuerzos. Furiosa comienza a reír como una psicópata. Rápidamente elimina a varios y le vuelan los brazos a uno de un disparo. Agarra otro por la espalda y sobrecarga su joya mágica para que explote. Los enemigos se alejan al ver que los refuerzos venían y Tania sobrevive al protegerse con una barrera. Mientras está cayendo, piensa que así dirán que lo echó duro y ladrán de baja con honores. Sin embargo, en el hospital, la felicitan por lo que hizo y le entregan la medalla a las de plata. Ella se preocupa de que estén tan impresionados que termina mandándola al frente. Cuando se recupera, hacen una ceremonia para acompañar la entrega de la medalla. Le ponen un vestido elegante y la maquillan para una sesión de fotos. La cabocebre a Cobb la mira con ojos de amor por lo linda que se ve, mientras Tania piensa que pisotearon su dignidad y la humillación que sintió durará una eternidad. Unos días después de que sanan sus heridas, la asignan como instructora y trata de disimular lo feliz que la hace. Aunque esa felicidad no dura mucho, ya que parte de su trabajo es probar los nuevos equipos desarrollados por los científicos del ejército. Luego de varias pruebas en las que la nueva joya explotó, y de tratar sin éxito de hacerle entender al jefe de los ingenieros que su invento es una basura, Tania envía una carta informando lo que pasó. Como resultado, congelan los fondos, haciendo que el proyecto esté prácticamente cancelado. Ella se pone feliz, pero de pronto recibe la visita de Ser X, quien habla a través de un muñeco, y se queja de que sigue sin tener una pizca de fe. Luego dice que le dará un milagro, y ella se vuelve preguntándole si convertirá el agua en vino o algo parecido. También dice que los milagros, no son más que una linda conveniencia, y golpea el muñeco. Al día siguiente, el Dr. Shugel, le dice que como cancelaron el proyecto, retomarán uno nuevo, y Tania se queja de que si fallan, podría volar todo el área. Durante las pruebas vuelve a haber fallas, pero Shugel dice que esta vez todo saldrá bien, porque escuchó la voz de Dios igual que ella. Antes de que la máquina explote, el tiempo se congela, y el Ser X dice que bendijo su joya para hacer un milagro. Ahora cada vez que la use, tendrá que rezar. Mientras cae, dice una oración, y la joya se estabiliza. De vuelta al presente, Tania le dice al acabo que la recomendó para un ascenso. Más tarde, se ve que a Tania la ascendieron, y la envían a la universidad militar. Antes de irse, el teniente Schwarzkopf se despide de ella, y le pregunta por la recomendación que hizo para el acabo. En su mente, Tania piensa que así parecerá, que se preocupa por sus hombres. Seis meses después, Tania está disfrutando sus estudios en la universidad. Espera que tras graduarse, pueda ganarse la vida desde las oficinas. Luego de una clase, el capitán Uger le pregunta por qué siempre está trabajando en su rifle. Ella dice que se sentiría inquieta si no lo tuviera listo siempre. En su mente piensa que su mayor anhelo es algún día poder darle un tiro a Ser X. En la biblioteca conoce al subdirector de estrategias y operaciones, quien le pide que lo acompañe. Le pregunta qué opina sobre la guerra, y qué cree que pueda ocurrir. Ella explica por qué el conflicto escalará hasta convertirse en una guerra mundial, y lo que haría para prevenirlo. Él le pregunta si está diciendo que no intentaría ganar, y ella se da cuenta que cometió un error, ya que los cobardes reciben los peores trabajos en el frente. Así que intenta arreglarlo, sugiriendo que se forme un batallón de magos enfocado en la cacería de fuerzas enemigas. Él le pide que entregue una propuesta formal. Días después, le entregan a Rerugén un documento anónimo hablando sobre la posibilidad de una guerra mundial, y las consecuencias que podría tener para el país. Otro día, Tania habla con el capitán Uger, quien le pregunta por qué se han listo en el ejército, ya que tiene una hija, y le preocupa que también tenga que ir a la guerra. Tania se porta amable, y le pide que se retire a la retaguardia por el bien de su hija. Cuando se va, ella se alega de tener a alguien de a su lado. Le informan a Rerugén que quieren usar a Tania para algo, y ésta se da cuenta de que aquel informe fue escrito por ella. Días después, le presentan a Tania varias opciones para su próxima asignación, y le dicen que elija a la preferida. Después le presentan otra, y se da cuenta de que todo era una trampa, y en realidad no tenía opciones. El subdirector le dice que la pongan a cargo del nuevo batallón de magos, y se da cuenta que fue lo que ella sugirió. Le dice que elija a 48 personas, y ella decide tardarse lo más que pueda con la selección. En el cartel de reclutamiento, dejan claro que será un trabajo horrible, mal pagado, y que lo más seguro es que mueran. Aún así recibe muchas solicitudes en tan solo una semana. Aparece la teniente Victorilla Serebriakov, a quien le ordenan ser su asistente. Se pone a trabajar de inmediato para ayudar a terminar todo lo más rápido posible, y Tania se lamenta de no haberla dejado morir en el ring. Tiempo después, van a revisar por qué está rechazando a tantos candidatos. Ella les muestra la entrevista que les hacía, en la cual los rechaza por no darse cuenta que el entrevistador era una ilusión. A pesar de entenderla, le piden que baje el estándar, así que ella pide que la dejen reeducar a los magos. Dice que con un mes bastará, aunque normalmente tomaría dos años. Los lleva a un campo de entrenamiento de la unidad de artilleros. Les da unas palas para que caben trincheras, y se cubran durante las 36 horas que durarán las pruebas. Un proyectil explota justo a un recluta, y Tania se ríe y dice que al parecer, alguien mezcló proyectiles reales con los de práctica. Cuando el ejercicio termina, les dice que tienen 48 horas para llegar al siguiente lugar, y si alguien intenta usar magia, ella misma los bombardeará. Cuando están por llegar, un recluta grita al cielo maldiciéndola, y esto provoca una avalancha de nieve. Tania ve que uno no estaba respirando, y lo despierta a golpes. Todos piensan que lo revivió, y que ni siquiera muriendo podrían librarse de ella. Les dice que si quieren pueden rendirse, pero todos se motivan, y deciden seguir adelante. Un mes después, los felicita por completar el entrenamiento. Rerugel informa sobre su nueva misión, y que ahora el ducado de Dacia, también los está buscando. Le informan que un batallón de ejército Dacio, cruzó la frontera, pero no hay señales de tropas aéreas, e interceptaron comunicaciones sin cifrar. Ven un gran número de tropas, moviéndose por tierra y los bombardean. Tania se sorprende de lo débiles que son, pero entiende que es porque es la primera guerra mundial de ese mundo, así que no entienden bien lo que implica. Luego de eliminarlos, encuentran su cuartel y entran. Tania se burla pidiéndole sus pasaportes, y luego ordena que maten a todos menos al comandante. Enseguida ordena que vayan a la capital de Dacia, y es allí que decide volar una fábrica de armas, pero antes dice que seguirán las leyes internacionales, y mandarán un aviso. El aviso se escucha en la radio, Tania habla con voz de niñita tierna, avisando que atacarán la fábrica, pero todos piensan que es una broma. Luego de explotar la fábrica, se van. Tiempo después, les informan que su siguiente misión, se enfrentarán a la alianza entente. Tania menciona que aunque sea una guerra mundial, las cosas están avanzando demasiado rápido, y piensa que es culpa de ser X. Los líderes de la alianza se quejan de lo humillante que es haber empezado a recibir ayuda de otras potencias. La alianza ataca una base de suministros del imperio. Los soldados intentan detenerla, pero piden ayuda, porque hay demasiados enemigos, y están llegando más. Incluso ven bombarderos acercándose. De pronto les avisan que el batallón de Tania se acerca. En el cuartel, ordenan que envíen intercepciones para eliminar a los bombarderos, pero Tania envió un mensaje diciendo que no necesitan ayuda. Los bombarderos se acercan, y Tania decide enfrentarlos sola. Se sorprenden de que pueda llegar tan alto. Se paran en el líder, y arroja una granada. Los demás intentan huir, pero Tania reza una plegaria para aumentar su poder, y derribar a varios de un disparo. Ordena que ataquen a los demás, y baja a buscar prisioneros. El tiempo se detiene, y al escuchar la voz del ser X, Tania le dispara al cadáver del piloto. El ser X le habla de cómo todos en el mundo quieren matarla, y se inició una guerra santa para castigarla. Vuelve a disparar al cadáver y se va. En el puesto de observación enemigo, hablan de cómo el demonio del Rin derribó los aviones. Detectan su energía mágica aumentando, y su teniente les ordena que apaguen todo porque los están rastreando. Apenas logran salir de la casa antes de que sea bombardeada. Se ve al coronel Anson despidiéndose de su hija Mary, quien está dejando el país junto a su madre a causa de la guerra. Antes de irse, ella le regala un fusil de último modelo como regalo de navidad, el cual tiene sus iniciales. Tani discute con sus oficiales superiores, ya que los están presionando demasiado. Incluso menciona cómo los soldados terminaron comiendo fango para sobrevivir. Tiempo después, Reruggen y Kurt le preguntan sobre el plan de ataque que sugirió. Mientras les está explicando su estrategia, se da cuenta que el ataque que planeaban era una distracción para desembarcar tropas por el mar. Se sorprenden de que se diera cuenta, y le encargan que el batallón 203 sea el primero en atacar al fiordo. Anson se da cuenta que los están atacando, y envían un batallón de magos a pelear. Algunos soldados se enfrentan a los magos, mientras otros siguen destruyendo los cañones. Un amigo de Anson muere por un disparo de Tania. Furioso comienza a perseguirla, pero antes de que lo enfrente, se dan cuenta de que los barcos del imperio se acercaban, así que Tania ordena a su batallón que se retiren. Al ver las bases destruidas y los cadáveres de sus compañeros regados por todos lados, Anson decide seguir luchando. Tania vuelve directa hacia él y lo apuñala con su arma, lo tira al mar y se queda con su rifle como regalo de navidad. Luego de la batalla, Meir y su madre escuchan en la radio que fiordo fue atacado. El imperio se apoderó de la capital, y se cree que es cuestión de tiempo para que la alianza se rinda. Enseguida le pién a Tania que vaya al cuartel general, donde le informan su próxima misión. En la ciudad de Ariene, el pueblo se levantó en armas con ayuda de la república. Su batallón decide eliminar a todos los magos enemigos, que se unían con los rebeldes y capturar a la ciudad. También le dice que enviarán una orden de evacuación a los pobladores de la ciudad, y según la ley, quienes se queden serán considerados soldados de la república. Tania entiende rápidamente lo que pasará, y de mala gana acepta. Tania le explica a sus hombres los detalles de la misión, y todos comprenden lo que implica. Grant se pone a hablar de que no se rendirán solo por la orden de evacuación, y será imposible diferenciar a los soldados de los combatientes hasta que Waze le dice que se calle. La batalla comienza y tienen dificultades al enfrentar a los magos. Waze recibe un disparo en el hombro, y Tania le ordena que se retire y se lleve a los heridos. También lo regaña por haber titubeado en la pelea. Los magos enemigos se reúnen en un edificio, y Tania envía un anuncio pidiendo que se rindan, y liberan a los civiles imperiales. Graban como un prisionero intenta escapar, pero es asesinado por los rebeldes. Empiezan a bombardear la ciudad, y los magos enemigos intentan evacuar a la gente. Le ordenan a Tania que elimine a los magos, para que reinicien el ataque. Grant se intenta detenerla, porque si eliminan a los magos, la gente no podrá protegerse del bombardeo. Pero Tania dice que si dejan ir al enemigo querrán vengarse, y ven a un niño mirándolos con odio. Tania insiste en que solo siguen órdenes, y le ordena que tome su arma y dispare. Él lo hace con los ojos llenos de lágrimas. Más tarde, Reruggen cuestiona a su jefe sobre la estrategia que usaron para reinterpretar la ley, y tener excusas para bombardear la ciudad, ya que descubrió que la sacó de un artículo escrito por Tania. Se muestra que Anson sobrevivió, y meses después, despertó diciendo que vio a Dios, quien le dijo que debía destruir al demonio. Unos días después, Tania viaja en el tren, cuando se topa con el mayor Uger, quien ahora trabajaba en la división ferroviaria. Le menciona que hará un repliegue de fuerzas, para atraer al enemigo y destruirlo. Tania compara la estrategia con otras usadas en nuestro mundo. La batalla avanza con varios soldados heridos. Mientras Grants atiende a la teniente Serviakov, ella le recuerda que la responsabilidad de los actos de la unidad recae sobre el oficial al mando. Dice que como en la batalla de Ariente, Tania enfatizó que solo seguía en órdenes. Tal vez quería decir que como era el oficial al mando, sus hombres no debían sentirse culpables. Después de la batalla, Tania habla con Reruggen, quien explica la misión siguiente. Eliminarán el centro de mando enemigo, para desatar el caos en sus tropas. Para lograrlo envían al batallón 203, en unos vehículos experimentales creados por el Dr. Shugel. El doctor presume como estos vehículos son indetectables, vuelan en línea recta y pueden romper la barrera del sonido. Tania pregunta que le pasará a los pilotos, y él dice que sus escudos mágicos deberían protegerlos. Tania le informa de la misión a sus hombres, y les dice que si tienen éxito, finalmente terminará la guerra. Los vehículos despegan y la misión empieza. Se ve a los soldados que rescataron a Anson, y el coronel Drake menciona que parece estar en un trance, ya que ni siquiera buscó contactar a su familia, después de que despertó. Los soldados de Tania se separan en escuadrones, para buscar el cuartel enemigo. Mientras tanto, en el imperio, varios políticos le reclaman a los generales, por hacer retos de las tropas, y porque si la guerra se prolonga, causará un gran problema económico en el país. Sin embargo, los generales siguen actuando como si todo estuviera bajo control. El escuadrón de Tania se infiltra en una base, pero no era cuartel enemigo. Aún así lo destruyen. Contacta a los demás escuadrones, y uno le informa que encontraron el cuartel, y ya lo destruyeron, por lo que se retiran. Un soldado entra en la reunión, y les informa que la misión no fue un éxito. Poco después, se muestra a las tropas de la república avanzando con el Rin. De pronto, ocurre una gigantesca explosión en las trincheras, y del humo salen tanques y tropas imperiales. Los soldados de la república intentan contactar al cuartel, pero es inútil. Tania les explica a sus soldados en qué consistía el plan secreto. Primero hicieron una retirada, a gran escala para atraer al enemigo. Luego atacaron al cuartel, para alterar la cadena de mando, y finalmente usaron túneles para atravesar sus filas y rodearlos. Se ve a las tropas de la república siendo masacradas. Intentan retroceder, pero se topan con las tropas imperiales. Tania se alegra de que solo falta una última batalla, y la guerra terminará. De pronto reciben el aviso, de que hay unas tropas desconocidas acercándose. Le piden que mantenga su distancia, pero ella insiste en que atacará a quien vea. Gran se es derribado, y ven a varios magos enemigos, entre los que está Anson. Comienzan a pelear, y poco a poco los soldados de Tania van cayendo. Se ocultan en unas nubes, y de pronto Tania sale, y derriba a varios. Anson empieza a perseguirla, y Tania ve que está usando municiones ilegales. Kenny y Newman intentan detenerlo, pero son derribados. Waze lleno de furia va tras él, y le disparan, pero Tania se atraviesa para recibir el impacto. Sigue peleando con Anson, hasta que termina frente a frente. Ella le quita el rifle de una patada y lo apuñala, pero él la sujeta del brazo, y con una sonrisa de loco, intenta autodestruirse. Ella se retorce tratando de soltarse, hasta que una bala atraviesa el pecho de Anson, y el hombro de Tania. Ella lo acribilla a tiros, pero él vuelve a sonreír y explota. Los enemigos se retiran al ver a los refuerzos acercándose. Tania sobrevive al igual que sus soldados derribados, y se anuncia que la batalla terminó. Días después, todos festejan que la guerra terminó. Tania escucha que se firmara un armisticio, un acuerdo entre países en guerra, para dejar de combatir por un tiempo, mientras se discute una posible paz. Y que lo que queda del ejército de la república, está en el puerto. Tania se enfurece, y ordena que sus soldados vuelvan para atacar el puerto. Pide que la dejen atacarlos antes de que escapen al extranjero, pero no la dejan. Intenta usar la autoridad que le dieron para atacar por su cuenta, pero recibe órdenes del cuartel para detenerse. Estando sola, tira su medalla al piso, y golpea la pared, frustrada porque perdieron la oportunidad de terminar la guerra. Tania intenta hablar con los generales, pero le dicen que no puede, porque están celebrando. Ruregen la ve, y decide hablar con ella. Le dice que la república perdió su capital, y no tendría ninguna lógica continuar con esa guerra. Tania explica que aunque él y los demás generales son lógicos y racionales, se les olvida un detalle. Los humanos son criaturas viscerales. Dice que basándose en su experiencia personal, ha podido presenciar una reacción demente, contra la razón una y otra vez. Sin importar cuánto nos modernicemos, los humanos son criaturas estúpidas, que obedecen a sus sentimientos mucho más que la razón. Un humano impulsado por el odio, seguirá peleándose sin importarle nada más, por eso no deberían celebrar, ya que en esa guerra, no se han extinguido las llamas del odio. En el continente sur, se ve a un general de la república, dando un discurso de que peleará hasta su último aliento contra el imperio. En la radio anuncian que ese ejército se nombró a sí mismo, la república libre. Se escucha la voz de Tania hablando, de cómo el imperio acabó con el ducado de Dacia, la alianza de Entente y la república. Pero no se imaginaron que el establecimiento de una potencia como esa, provocaría el temor y el ataque de todos los países vecinos. Mientras hablan, se ve cómo otros países alistan sus tropas. En la oficina de reclutamiento de los estados unificados, se ve a Mary, la hija de Anson, alistándose en el ejército. Con lágrimas en los ojos, jura que cumplirá la justicia de Dios. Tania da un discurso a sus tropas, antes de ir a su próxima misión. Comienza hablando de la grandeza de Dios, y luego se pone a maldecirlo diciendo, que lo cortará en pedazos, y se lo dará de comer a los cerdos. Declara que los soldados tomarán el lugar de Dios, y dejarán desempleado a ese bastardo engreído. En nuestro campo de batalla, no hay espacio para un dios de mierda, es hora de apropiarnos de la obra de ese estúpido dios vengativo. Mientras tanto, los generales, dudan que la misión tenga éxito. Pero Rerugén, vuelve a decir que no habrá problema, porque la mayor Tania, es un demonio en el cuerpo de una niña. Terminando así esta historia.